Ahora vamos a dar los primeros pasos en Wordpress Las cosas básicas que tenemos que hacer para comenzar a trabajar Primero que nada, lo que podemos hacer es ir a la apariencia y elegir un tema La cuestión del diseño la vamos a desarrollar más detalladamente más adelante Pero por el momento acá vamos a ver cuál es la forma de cambiar la apariencia de Wordpress muy rápido Que es a través de los temas En este momento estamos utilizando el tema 2015, que es el que viene por defecto Pero por ejemplo si quisiéramos cambiarlo por 2014 Lo único que tendríamos que hacer es click en activar Y ese vendría a ser el tema que tenemos ahora activo Ahora bien, hay muchísimos más temas Acá tenemos solo tres, pero hay muchos otros temas para Wordpress Y nosotros podemos simplemente, yendo acá, añadir nuevo Instalar otro tema para tener disponible para seleccionar Y es en esta área en donde ustedes pueden buscar Entre una cantidad de temas con distintas características Por su color, por el tipo de diseño La cantidad de columnas, las distintas características Por ejemplo, si tiene un menú que se pueda personalizar También por una cuestión de temas O si no, simplemente yendo hacia abajo Podemos seleccionar alguno que nos guste Que sea acorde a los objetivos de nuestra web Todos esos temas los vamos a trabajar más detalladamente En próximos tutoriales Pero en principio, por ejemplo Vamos a instalar este tema Solamente a fines de mostrarles cómo se hace Lo que está haciendo ahora Wordpress Es descargando e instalando el tema Lo descomprime, lo instala Ahí continúa actualizándolo al tema Y finalmente lo que vamos a hacer es activar Y lo que va a suceder es que ahora el tema que está activo Es este Los otros continúan estando Y si agregamos más temas Van a haber más Entre los cuales podemos ir cambiando Simplemente es cuestión de activarlos Y lo que vamos a hacer ahora es comprobar Visitando el sitio Que el tema cambió Que no es el mismo que teníamos al principio Lo que se puede hacer enseguida es Clic en personalizar El tema Y ahí se van a encontrar con las opciones Que ya tiene disponible por defecto este tema Para personalizar de forma rápida Por ejemplo De aquí también pueden cambiar el título Y la descripción del sitio Si vamos a mostrar un ícono o no Puede manejar la paleta de colores Cambiar el color de fondo Poner una imagen en la cabecera Que es esta área de acá Una imagen de fondo Si quisieran que en vez de tener un fondo De un color liso Tuviera una imagen De acá también Se pueden añadir distintos menúes Eso lo vamos a ver también después Este también puede manejar Desde aquí el área de widgets Y pueden definir si su blog va a tener En la página principal Las últimas entradas Es decir Las últimas novedades Que se publican Van a estar en la portada En la primera página O si se va a seleccionar una página estática Que va a permanecer Que va a ser siempre la misma En tanto que Lo que son las últimas novedades Las últimas entradas Van a estar en otra pestaña En otra área del blog Y en caso de que hiciéramos Una página estática Aquí elegiríamos Cuál de ellas es Por ahora no tenemos creada Ninguna página Solamente existe una página de muestra No la voy a asignar ahora a esa Y también podríamos elegir A qué página queremos Dirigir las entradas El contenido dinámico En nuestro blog Y si hemos hecho algún cambio Con guardar y publicar Ese cambio se va a ver reflejado Y haciendo clic acá Vamos a nuevamente encontrarnos Con el escritorio de WordPress Les voy a mostrar Lo que es el área de widgets Los widgets son Pequeños trozos de código Que se ubican en zonas específicas De nuestra plantilla En este caso Nuestra plantilla Tiene una barra lateral Y entonces Vamos a tener Esa barra lateral Como un área Para ubicar los widgets Por ejemplo Uno de ellos Que ya lo tenemos ubicado Es el de buscar Podemos tener Otro que va a mostrar Las entradas más recientes O los comentarios recientes Por ejemplo Si no quisiéramos que se muestren Hacemos clic en borrar Y ese widget Ya no estaría más Archivos Es un widget Que muestra precisamente Lo que son los archivos De esta web Ordenados De forma cronológica Por año Y por mes Por ejemplo Si no quisiera que estuvieran También lo puedo borrar También puedo borrar Meta Que es Un widget Que tiene Un área de login Y algunas otras cuestiones Que generalmente A uno no le interesa Aunque estén en la página principal Se puede borrar Y podríamos agregar Algún otro Por ejemplo Podríamos agregar Una nube de etiquetas La arrastro Y lo dejo acá En donde se van a mostrar Las distintas etiquetas De las distintas entradas Que eso lo vamos a ver Más adelante Bien de que se trata Y ahí tenemos Distintos widgets También por ejemplo Podríamos agregar Con un widget De texto Que este es muy útil Ponemos por aquí Y acá podemos poner Cualquier tipo De texto Por ejemplo Voy a poner Este es un Widget De texto Y acá podemos poner Texto O código html Y esto Nos permite Que Con este widget Tener una gran versatilidad De cosas Que nosotros Podemos llegar A mostrar Una imagen Un video Una cantidad de cosas Que se expresan A través del código html Y eso también Lo vamos a ver Un poco más adelante Pero por ahora Para mostrarles Que en este widget Podríamos poner Texto Cualquier texto Entonces También le doy A guardar Y bueno ¿Cómo vemos el resultado De todo esto? Siempre yendo A visitar Nuestro sitio Y nos vamos a encontrar Con que tenemos Un widget De búsqueda Tenemos las entradas Recientes Todavía apenas Tenemos una entrada De muestra Acá van a aparecer Las categorías Por ahora Solo tenemos también Una categoría de muestra Etiquetas Por el momento No hay Y acá ven Que se creó Efectivamente El widget De texto Y el texto Que le habíamos puesto Voy a volver Entonces Al escritorio Para mostrarles Lo que son Los plugins Los plugins Son Pequeños programitas Extensiones Que se suman A WordPress Para Tener Distintas funcionalidades Algunas son Imprescindibles Otras son Accesorias Y lo que voy a hacer Ahora es Ver con cuáles Me voy a quedar Cuáles voy a activar De todos estos Que tengo Uno muy recomendable Es Jetpack Ahí lo activo Es un plugin Creado Por los mismos Creadores De WordPress Por el equipo Principal De desarrollo De WordPress Que tiene una serie De funcionalidades Muy interesantes Que por ahí Después las podemos Mostrar Más detalladamente En otro Video tutorial Otro importante Es Akismet Akismet Es un plugin Anti-spam Protege el blog De comentarios Y de trackbacks Que son en realidad Publicidad Indeseada Molesta Que lo único Que genera Este es Una actividad Espuria En nuestro blog Que no tiene nada Que ver con una actividad Real Que nos hace perder Tiempo Entonces Lo que vamos a hacer Es Darle a activar Y esto Y esto va a requerir Que luego Activemos Una cuenta De Akismet Esto lo hacemos Mediante Un código Que se nos va a proporcionar Y para ello Necesitamos también Crear Una cuenta En WordPress.com Eso también Se puede ver En otro video tutorial Otro plugin Que me parece interesante Este Que generalmente Instalo Este es Este WP Mail SMTP Puede llegar a ser necesario Para que se realice Bien el envío De notificaciones Este Por correo electrónico Que son bien importantes Y después Hay otros Que por ahí En este momento No me interesan Tanto Y que perfectamente Yo los podría borrar Y elegir otros No sé Por ejemplo Hello Dolly Es uno Que yo Que lo podría borrar Si quiero borrarlo Digo que borre Estos archivos Definitivamente De esa forma Yo me voy Quedando Con algunos Este Voy agregando Incluso Nuevos plugins Que pueda llegar A necesitar Y para eso A lo que voy Es a Añadir nuevo Y acá voy a encontrar Un montón De otros plugins Por ejemplo WP Supercaché Es un plugin Que ayuda Que wordpress Sea más rápido Lo voy a instalar Y ahí Lo que está haciendo Es descargar El archivo De instalación Esto es muy parecido A como se instaló El tema Que vimos Hace un rato Este plugin Este plugin Va a permitir Como les decía Que el sitio Se cargue más rápido Porque va a ser Un caché De las Páginas Que se van mostrando Voy a activar Este plugin Y este es uno Muy útil Que considero Que es importante Tenerlo Después los plugins A su vez Tienen Este Una página De administración Un espacio Donde Este Se configura Se Se Seleccionan Determinadas opciones Que son Que pueden llegar A ser necesarias Este En el caso Por ejemplo De este Que acabo de instalar Voy a la página De administración Del plugin Y veo Que acá Tiene una serie De opciones Que en este momento No las voy a profundizar Este Pero que Tienen que ver Con las Opciones específicas De este plugin Porque recuerden Que los plugins Son piezas de software Independientes Entre sí Que cada cual Tiene sus propias opciones Configuración Funciones Y por tanto Tenemos que prestarle atención A cada uno Con esto Estaríamos entonces Viendo muy rápidamente Tres cosas Que han sido Hasta el momento La apariencia La personalización De nuestro sitio Mediante La elección De un tema La personalización Mediante Lo que son Los widgets Y El agregado De plugins Esas son Cosas básicas En las que vamos A estar trabajando Bastante Porque La forma De adaptar WordPress A nuestras necesidades Va a depender De esos aspectos Esto fue Nada más Que una rápida Introducción Después cada uno Va a tener que ir Practicando Y entrando En En las opciones Personales Que cada uno Vaya requiriendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.